Sí, güey, ya me quiero ir. Pero, a ver, ponme a alguien, güey, me van a ganar a vergazo afuera, güey. Voy a aventar el bol. ¡Ah! ¡Tropecé! Te doy 50 mil pesos por el vuelto. Banda, bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo. Banda, ah, ah, traigo gallos. Y no de moto, banda, bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo. Estoy en víbora de cascabel, completamente en vivo, crudo. Amanecido, me trajeron directamente desde el Abierto de Acapulco a este maravilloso evento que se llama The World Is A Vampire. Tuve que leerlo para recordar cómo se llama, porque lo importante es que hay lucha libre. Está la AAA, la NWA, una empresa gringa que es del vocalista, justamente, de Smashing Pumpkins, que también se presenta. Está Interpol, estoy yo, cabrones, no mames, ¿qué más quieres, güey? Acompáñenme todo crudo a ver cómo nos va en esta aventura en CDMX, aquí, por donde sea, pero conmigo. Acompáñenme en un radar más. Música Buena música, lucha libre y una buena cerveza. A huevo. ¿Te gusta también la lucha libre? A mí me encanta la lucha libre. He visto un poco de Puebla, así que me encanta la lucha libre. ¿Qué te parece este tipo de eventos que combinan justamente lucha libre y música? Pues mira, fue una idea de Billy Corgan, juntar la lucha libre porque es dueño de la WWE. ¿O de la NWA? Exactamente, y juntó, obviamente, la lucha libre de acá y hacer su propia playlist, eso es mágico. ¿Cuál es tu favorita de Interpol, la canción? The New. ¿Es viejita? Es viejita, de su primer álbum. Yo ando todo crudo, güey, dame un remedio, cabrón, mira, hasta los putos gallos se me salen. Yo también, también ando crudo y mira, hay que conectarla, ese es el pedo, hay que conectarla. ¿Es un traguito de cheve que me des? Sí, no traigo un whisky, no traigo cheve. Ay, no, no, entonces está bien, cabrón, me recuerda ayer, la peda de ayer, güey. ¿Me la estás pasando bien? No, es toda madre, eh. ¿Cuándo llegaste? ¿A qué horas? Ay, güey, desde la una, eh. Ay, le estás pegando duro, va. Como debe ser, cabrón, pues. ¿Qué otra cosa? Yo vengo crudísimo, hermano, no sé qué hacer para quitarme. Muchos me dicen que la conecte. ¿Más alcohol que quieres? Mira, pues una cervecita, échame un traguito, ¿no? A ver, sí te puedo adivinar qué cerveza es. Pero me vas a decir si es verdad, eh. ¿Es una victoria? No. ¿Modelo? ¿Qué pasó? Chingado, a ver. Sabes que eres mexicano. Sí, cabrón. Pues, corona. Heineken. A huevo, a huevo, una Heineken. ¿Cuál es tu favorita de Smashing? La Divina. ¿Cuál, carnal? La Divina. ¿La Divina? ¿Así se llama? No, toda Divina, ¿cuál? Los seguidores de Interpol y de Smashing son seguidores que conocen mucho la danza, son de hueso colorado. Padre, ¿cómo se le está pasando? Chigón. Te asalto, cabrón. Sí, estoy largo, hermano. Sí. Y la verga, 17 centímetros. ¿De qué no calzas, güey? Dormida, hermano. ¿Dormida? Dormida, dormida. No, calzo 10 americano. Creo que yo estoy... Taz patón, taz patón. Y dicen también que los patones... Sí. A ver. ¿Tienes prepucio? ¿De cuál calzas, güey? ¿Por qué tuviste que hacer eso? ¿Por qué tuviste que hacer eso, güey? Era necesario, o sea, nada más era de ponerse al lado, cabrón. Me arrimó el pelón, me arrimó el pelón, compadre. Estamos con una leyenda también de todo el wrestling, de la lucha libre. Una voz autorizada y una voz inconfundible, el gran Hugo Sabinovich. Mi querido Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, ya le entramos con el primer bloque. La garganta un poquito, ya tú sabes, pero estamos listos para el segundo bloque. Para toda nuestra gente, un... ¡Atengana por poquito! Y dale, que no soy yo. ¡Fuego, fuego! Shushi, llámalo a bomberos. Ustedes saben que eso es lo mío. Eres una máquina, Hugo. ¿Te preparas, o sea, o tienes una forma de proteger tu garganta ante lo mucho que...? No, yo, yo soy apasionado. Dios me salvó de las drogas y del alcohol. Llevo 30 años limpio, entonces si sobrevive lo que yo sobreviví, me han tiroteado, me han apuñaleado, dos sobredosis, me han dejado por muerto, pues yo creo que la garganta es lo menos que me preocupo. Yo te puedo hacer una narración. Le hago también a los gamers, estoy haciendo también las competencias de los que son en la guerra de los videojuegos. Me gusta, todo lo que tiene que ver con la pasión de un fanático, tiene que gustarme. Si no me gusta, aunque necesite el dinero, no lo voy a hacer. He sido claro en el... Yo no puedo hacerte algo si no lo siento y la gente sabe que soy real y por eso es que he tenido el éxito que he tenido. Y es notorio porque lo transmites, esa pasión cuando se tiene es fácil palparla. ¿Qué le dirías a alguien que no está familiarizado con la empresa, con la AAA, para que se acerque? Invita a todos los que todavía traen ahí desconocimiento de lo que pasa aquí. Bueno, la gente hace poquito nombraron a AAA como uno de los 18 espectáculos más grandes en el mundo. Estamos a punto de comenzar Lucha Titlán, es Broadway Meets Lucha en Cancún. Eso nunca lo había hecho ninguna empresa y menos una empresa latina. Estamos con Disney Plus y yo narro la lucha con los personajes de Marvel y Disney. O sea, tú tener una reunión o junta de producción con Disney, con Marvel y AAA y estar en Disney Plus, eso es lo que me siento orgulloso, que he podido ayudar a una empresa latina como AAA para que, wow, ahora no solamente es la número uno en México. Ahora estamos rankeados ya en grande y lo que nos hace falta es un contrato de televisión en Estados Unidos. Ya yo te digo que no nos toca a nadie porque creo que tenemos el mejor talento ahora. Estamos mejorando todos los luchadores y luchadoras con el arte del micrófono porque el micrófono es la historia. El ring es parte pero el micrófono es la historia. Y si ustedes no conocen de lucha, chequeen TV Azteca, chequeen lo que es Space TV o en Monterrey también están dando lucha también en la cadena allá. Lo que quiero decirte es que la lucha ha cambiado. Conan está haciendo un trabajo tremendo en la parte creativa, yo lo estoy ayudando. Dorian, uno de los dueños de AAA, su mente ha crecido enormemente y esto va a favorecer. O sea, tenemos ahora talentos jóvenes que se la roban en el ring y gracias, muchas gracias y gracias a Dios, Guillén se ha convertido en una estrella en el micrófono y a veces tenemos a Carlitos La Voz Cabrera con nosotros. Oye, la narración es el storytelling y por primera vez tenemos el equipo correcto, la narración correcta. Yo creo que los dueños donde tienen que estar correctamente, el creativo principal, Conan, en el momento correcto y vamos a llevar AAA a un sitial enorme a nivel mundial. Tampoco no se convencen. Bueno, por último nada más, toda mi audiencia estoy seguro, 99% te adora. Mándale un abrazo a la comunidad de Radar, invítalos a que se suscriban si no están suscritos. Seguro, un Atangana, Radar es el sitio. Se acabó el aburrimiento con Radar y recuerden, AAA, Worldwide, brutal, luchando por México. Dímelo Carlitos, Atangana. ¿Qué andas haciendo? Trabajando. ¿Qué andas trabajando o qué? Allá en los baños. ¿A qué te toca hacer? Limpiarlos, que atenderlos, que pasan. ¿A qué huele la caca de los fans de Interpol y Smashing? Ya son señores, huele a fibra, ¿no? Esa mierda. Caca, güey. ¿Están cagando fuerte los señores? Pues creo que ahí vienen tapados, güey, Simón. ¿Normalmente trabajas en esto? ¿Es una chamba peculiar? Sí, está chido. ¿Te pagan bien? Pero pues estás en el concierto. Nos pagan, ¿qué hacen? ¿Te puedes echar una cheve? No, porque me regañan. ¿Me regañan? Sí, ni siquiera. ¿Cuál es el grupo? ¿A quién preferirías estar escuchando? A One Direction. Ya ni existe, ya se murieron. ¿De dónde eres? De aquí, Gilmero. ¿Ciudad de México? Simón. ¿De qué colonia? De la Valle Gómez. ¿Suena a que te roban ahí? ¿A dónde vas? ¿Has agarrado a vergazos? No, porque es que a mí me van a dar en la madre, por eso me dicen. Eso es una buena reflexión, yo también por eso no le pego a nadie, porque soy un pendejo para pegar. ¿A quién viniste a ver, hermano? Vengo a ver Smash & Punk. Yo no sé quiénes seas tú, güey. Carnal, soy Adrián, me presento, ¿cómo te llamas tú? Mucho gusto, Víctor. Muchísimo gusto, ¿eres de aquí, de CDMX? Sí, de CDMX. Solamente quiero saludar a mi esposa, Judit. Es la plataforma en la que puedes hacerlo. Ah, perfecto. Viene mi hija, tiene cuatro meses de embarazo, se llama Ema. Ojalá y pases esto en YouTube. Lo vamos a pasar. Para que mi hija lo vea, ¿no? Y lo ve mucha gente. Entonces, cuando tu hija nazca y tenga ya, imagínate unos 15 años que pueda revisitar ahí YouTube. Sí, diga, estuve con Adrián. Dile un mensaje, dale un mensaje a Ema, antes de que nazca. Ema, aquí estoy, voy a ver Smashing Punkings. No sé si los vayas a conocer en 15 años. La vida es muy hermosa y disfrútala. Chula, carnal, te felicito, ¿eh? Gracias, Adrián. Vas a ser papá y eso es algo bien valioso, hermano. Sí, muchas gracias. No los echen en la espalda, vénganse adentro. Hermana, pues pásatela chido, ¿eh? Como quiera, yo creo que puedes chambear y disfrutar. Y sí, tómate una chévere al rato. Sí, me dan ganas. Aquí se las toman calientes, ¿no? Ay, sí, pero no sabe. Caliente ni los zorros de 14, güey. Caliente ni los mecos, va. A huevo. No es cierto, no es cierto, papá. ¿Sí las has probado? No. ¿Qué es eso? Ándele, ya se puso verga, ya se puso verga. ¿Qué es eso, güey? Desde el nombre ya me intriga porque justo Margaritas Podridas se va a presentar. Sí, somos invitados, somos una banda, pues, de hermosillo, ¿no? ¿Cuánto tienen tocando, hermano? Pues, mira, está curioso, llevamos como, la banda lleva como 6 años, pero yo, pues, soy amigo de ellos de toda la vida y apenas acabo de entrar a la banda hace como 6 meses. Carnal, ¿qué toca más o menos? ¿Cuál es el género de Margaritas Podridas? Pues, nos gusta mucho Nirvana, nos gusta mucho el rock así como ruidoso y el shoegaze así como My Bloody Valentine. Nos gusta mucho el sonido de las guitarras ruidosas. ¿El grunge o algo así? El grunge. ¿Cómo se da esta oportunidad, carnal? ¿Cómo lo vienen haciendo muy bien o cómo se presenta esta gran, gran oportunidad? Pues, ¿qué te puedo decir? La neta, la banda se ha estado moviendo a partir de la pandemia, sacamos como disco en ese entonces. Creo que se dio muy natural. Ya llevaban tocando bastante tiempo, entonces, de que ya habían venido varias veces a la Ciudad de México. Y poco a poco la banda ha recibido más invitaciones a festivales, que es lo chilo. O sea, como que es lo que deja dinero porque tocar no es tan fácil, salir a tocar para la ciudad no es fácil. ¿Qué cuerpos tienen estos hijos de la verga? Oye, me siento muy bien estar alrededor de personas que se sienten tan seguras de su físico, ¿sabes? Fíjate, yo, mira, no soy como... Estamos bien, carnal, pero estos vatos son unos, sobre todo, el luchador, el wrestler gringo, güey, tiene un cuerpo diferente al luchador mexicano, güey. Ah, claro, claro. Como Rocky en la 4. Más hormona. Y Piquete, Ciclo, Caquita. Margaritas Podridas, estoy con el batirista, ¿cómo te llamas, hermano? Martín Herubielco en Herrera. Martín, carnal, ¿cómo se llaman el resto del grupo? ¿También para conocerlos? Se llama, mira, el guitarrista, que es como... me cae muy bien, se llama Rafael Armenta, toca la guitarra, la bajista es Carolina, es vocalista también, ella es como la... pues canta, ¿no? Me grita muy fuerte, está muy padre. Y el otro guitarrista es el Poncho, Poncho me cae muy bien, es muy bueno para el smash. Chulada, Martín tiene una vibra que al Chile me genera estar aquí platicando con él, pero mejor vamos a escucharnos todos ya, Margaritas Podridas. Tengo mucho respeto, Blue Demon Jr., y creo que eso es lo que te has ganado, ¿no? Muchas gracias, y la verdad, yo a ustedes también los quiero mucho, los respeto mucho, pero a veces hay que enseñarles tantito. Yo sé, de las nuevas generaciones, ¿te refieres? De las nuevas generaciones, porque tienen una idea distorsionada de lo que es la lucha. ¿Cuál es esa idea que crees que tienen los jóvenes sobre el pancrasio? Que es mentira. A mí todo lo que me han hecho, de veras, todas las cicatrices, todas las operaciones, entonces creo que todo tiene un porqué. Entonces, aunque sea que le puedan decir que es de mentiras, pues todo lo que nos pasa es un cuerpo humano, es carne y hueso y se siente. Aquí entre nos yo veo pasar a muchos wrestlers, como le llaman a ellos, pero te veo a ti y me impresiona más tu físico. No sé, es tal vez un sesgo de que soy mexicano, de que te admiro mucho, pero ¿qué le puede aprender el wrestling a la lucha libre de Blue Demon Jr.? Yo creo que el respeto, yo creo que primero debes parecer luchador, para después demostrar que eres luchador. Y yo creo que mantenerse en forma, mantenerse bien, es algo del respeto que le debes a esta bonita carrera de la lucha libre. Están las palabras de uno de los más grandes de la historia de la lucha libre en México, y vean nada más, ¿cuánto valdrá esa máscara, quitarla? Digo, es algo que nunca va a pasar, yo lo sé, pero... Nada está escrito en la lucha libre, pero... Es que no les va a alcanzar Blue Demon. No, pues ni modo, igual me toca perderla, pero bueno, ya se verá si en algún momento... ¿Debería un solo nombre que pudiera, al menos, o sea, hay algunos selectos luchadores que podrían aspirar a proponértelo siquiera? Bueno, yo creo que ahorita está la guerra de rivalidades, espero, de verdad, yo no confío, ni creo que confíe el diamante azul en mí. Pues no sé qué suceda, a mí me gustaría enfrentarlo en una lucha directa, no estar especulando con luchas y... No sé qué exactamente, a lo que vamos. No creo que él te vaya a quitar la máscara, pero bueno, a ver quién algún día puede llegar a ofrecer, pues los seis ceros que requiere. ¿Por qué, pero un poquito? Allá van los luchadores, cabrón, mira, se mamó, pinches cuerpos. Es que también el buen Billy Corgan es dueño de la NWA y trajo a muchos de sus wrestlers junto con luchadores de la AAA. Van a estar ahí brindando espectáculo, aparte de la música, como les comentaba. Y por ahí pasaron, ahí está Mr. Iguana. No mames, cabrón, como yo mamo a ese cabrón. Mr. Iguana es mi luchador favorito. Vamos a ver, de hecho, vamos a arrimarnos, a ver cómo nos va ahí aladito del rinc. Amigos, Bill Corgan, legendario vocalista de la mítica banda Smashing Pumpkins y también entusiasta del wrestling y la lucha libre. Bill, ¿qué es lo que te gusta estar performando live en frente a la audiencia mexicana? ¿Cómo te sientes? Bueno, es una de las mejores personas del mundo. Y, you know, the first time I think we played Mexico City was about 98, and at that time the band was having some troubles, and somebody booked us here. And we said, well, is that going to be a good thing? And they said, trust me, we came down 12,000 people. So we walked out to a crowd that was singing every lyric, and so we fell in love with Mexico City. And to have our festival debut in Mexico City, we chose this location because we know that our number one streaming in the world is Mexico City. That relationship that started with us in 98 that continues to today, it's really a beautiful thing. And then to bring the NWA here on top of that, it's like, it's a dream come true. We know you're an enthusiast, a fan of wrestling. What do you think wrestling can learn from lucha libre? You know, I think what is really interesting, and I think where America misses out on lucha libre is the tradition is so deep here, and it's part of the culture. America can be very kind of crass with commercialism, and sometimes really doesn't truly understand the people's connection to the talent and the tradition of professional wrestling. through someone like Ric Flair, no one would have ever imagined that Ric Flair would still be super famous and super over, to use the wrestling terms, at 73, 74 years old. People like Ric Flair and, of course, Hulk Hogan, they've shown what America needs to be reminded of, which happens all the time here in Mexico. It's not just the wrestling, it's the tradition with the fans and the people. I wish we had more of that in America. Here we are, we got a good place, we're just close to the quadrilatero, because the band of the AAA also is presenting, no solo is Interpol, no solo is Smashing. I want to go out Mr. Iwana, I want to go out the band of the AAA, I want to go out to see who they present, I don't know yet, but I got a good place. Carnal, I imagine, you also like the lucha, even more than the music, or what do you think? The two. Igual? Yes, igual. You said, I listen to you, but I see lucha. Exactamente. No crees que la combinación, lucha y rock, puede ser a veces que la banda con alcohol se vuelva loca? Nada más. Puede ser algo inesporádico, nada más. Nada más mantenerlo todo bajo control. Seguramente se va a alterar la banda, es la segunda función, salieron a las 13, una y es la, mira. Bueno, allá está Mr. Iwana, al fondo. A ver si ahorita incluso podemos platicar con alguno de ellos. ¿Saben lucha libre? ¿Saben algún favorito luchador? Sento, ¿no? Bueno, eso es fácil. I actually have a Sento, a sticker on my guitar, in tribute to Sento. Yeah, and of course, Blue Demon was a former NWA World Heavyweight Champion. So, I don't know if I have a, Octagon is, the thing is, is, well, La Parca, you know, I did something with La Parca to show about 15 years ago, and he gave me one of his masks to honor me. And so, that mask is in my office at home. So, I pass that mask every day. Oh, yeah, yeah. So much value. What are the plans for the future? Well, first, we hope that this, the success here will translate, we can run this as an annual event. Once we've established, we have now, if we can come back next year, I think it'd be even bigger, because people really see the beauty of putting these two disciplines together. And I've seen it happen many times, and of course, as a musician, I've always paid close attention. When you put rock and roll with wrestling, it's usually an uncomfortable relationship. So, for me, the first order of business is, if we're going to have wrestling, wrestling needs to be equal to the music. It has to be equal, which is why we have the ring with the crowd. So, literally, people watch the show, turn around, and there's the wrestling. It's not somewhere over there. It's not somewhere is, in my heart, the tradition of Lucha Libre and the tradition of the NWA, which goes back to 1948, and, of course, includes Lucha Libre as part of the NWA world over those last 75 years. I have so much respect, I don't see it as, it's equal to me. Or, you could argue it's greater than what I've accomplished. But what I've accomplished has happened over 35 years. Lucha Libre in Mexico goes back, how many years? I'm a person who was raised, you must respect, always. Respect is number one. So, the best thing we can do is, as we present the stars of today, we honor what came before. And when you put that together and people feel that, then they feel it in their heart. Lots of love. I've been lucky enough to play music for over 40 years. To be in this city with the great tradition of Mexico, with the great music here, with the great culture here, so much respect. I was lucky enough to grow up in Chicago, which has a huge Mexican population. So, I grew up with many friends, and understand and appreciate the culture with great humility. So, to be here and have Mexican fans celebrate the world as a vampire, the festival, the contest between the NWA and AAA, and then also to see my band, and of course, the other great artists, including the Warning, who is from here. It's beautiful. So, thank you and lots of love to everybody. Break a leg, my friend. Thank you so much, Bill. Thank you so much. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!